101, 102, 103... No sigas ese... Pasará por todo, hasta llegar a 103, govadilla 103. ¿Que la estufa Agni esa calienta de los pies a la cabeza? Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja. ¡Qué suerte que tenemos, butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ¡ay! porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. ¡Curitas! Soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy relleno de rica yo. Soy la española, una aceituna como ninguna. Su aperitivo y su comida, con la española sabrá el mejor. Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, ¡qué cerveza! Yo soy aquel negrito del África tropicada, que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, un desayuno y merienda. Es el Colacao, un desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. ¿Te acuerdas del pan y chocolate de antes? ¡No! Pues ahora Boyicao. Es boli porque es tierno. Mira. Y cao porque está todo relleno de crema o cacao. Con avellanas. ¡Qué rico! Boyicao es la merienda que alimenta y más me gusta merendar. Y es tan rico que... Boyicao, la merienda de una pieza y de cuatro. ¡Moyicao! Dulce compañía, oh, qué buena son. Las calientas con la negra. ¡Ey! ¡Más carne! ¡Uy! Los chicles flair niña tienen vestiditos para recortar y pegar. Es la moda 75 que viene de París. Con chicles flair niña... ¡Más carne y vestir! ¡Sí! Ricos y sabrosos. Conguitos para comer. ¡Los conguitos! ¡Los conguitos me hacen fuerte y grande! ¡Y están de ricos! ¡Te restos! ¡Vete y pa... ¡Uy! ¡Ford! ¡Fiesta! ¡Hey! ¡Hey! Radiocasete estéreo incluido. ¡Hey! ¡Quinta marcha! ¡Ford! ¡Fiesta! ¡Serie limitada! ¡Asientos abatibles! ¡Hey! ¡Fiesta! ¡Hey! ¡Ni me han tocado, eh! ¡Mira! ¡Ah! ¡El nuevo videotonson que duplica la duración de la turza! ¡Ya se ahorro para vendas! ¡Te lo repito a cámara lenta colegiado! ¡Qué nitidez! ¡Qué detalle! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué teatro le echan? ¿Qué? Para no quedarse fuera de juego... ¿No compre sin ton? Ni son. Compre un videotonson VHS. El sistema que más... ¡Pita! ¡No! ¡No! ¡No!